Este miércoles se ha disputado la última jornada de los cuartos de final de la Liga de Campeones y se han clasificado los dos equipos restantes, el Manchester City de Guardiola y el Inter de Milán han sellado su pase a las semifinales de la Liga de Campeones. El Bayern que necesitaba remontar el 3-0 ante el City no pudo encontrar el camino, en la primera mitad se dio el fallo de Haaland desde el punto penal tras una mano en el área, el noruego quiso centrar el disparo pero se le fue a las gradas tras la presión de la Allianz Arena, un fallo que dejaba Haaland con esta reacción. Pero Haaland puede fallar uno pero no todas, en la segunda mitad al minuto 57 marcó el gol para el City y en su festejo mandó a silenciar el Allianz Arena que lo había silbado cuando falló el penal, la postal de la jornada es sin duda la de Haaland mandando a callar al Allianz Arena. El Bayern encontró el empate también de penal pero lamentablemente no le alcanzó, con el 1-1 en este partido pero con 1-4 a favor del City en el marcador global, el equipo de Guardiola avanza a la siguiente ronda de Champions, el Inter que ganaba su partido se vio sorprendido por un Benfica que logró empatar en los minutos finales a 3, a pesar del gran partido y de los goles Luso no les alcanzó y por los dos goles de la ida el Inter de Milan se clasifica a las semifinales. Con estos resultados los cruces para semifinales quedan Real Madrid contra Manchester City y en la otra llave nos queda el tremendo Milan-Inter, el derbi de la Madonina traído al máximo torneo de clubes. Las fechas de semifinales están para el 9 y 10 de mayo la ida mientras que la vuelta se juega la siguiente semana los días 16 y 17 de mayo.